Hola, ¿qué tal, cariño? ¿Cómo estás? Yo soy Ash Aliu y bienvenidos a otro video más de Oh My God. Hoy vamos a hablar de tres cosas que no salieron en la serie. Número uno, ¿qué pasó con la empresa de CJ Walker? Número dos, CJ Walker fue la primera mujer millonaria. Número tres, CJ Walker estuvo en México. Por favor, quédate al final del video. Tengo anuncios parroquiales. Sabemos que en 1913 fallece CJ Walker. Entonces, de 1913 a 1931, a Leila Walker fue la presidenta de CJ Walker Product. Sin embargo, no se destacó tanto como su mamá. Fue más conocida por el seguimiento que le dio a todas las causas altruistas en las que estaban involucradas y a las fiestas. Porque la señorita nos salió bastante parrandera. De 1931 a 1981, la compañía sigue corriendo. Acuérdate que a Leila adopta a una chica que fue también una de sus modelos para las campañas de propaganda. No se menciona si fue ella o fue su ayudante fiel. Pero bueno, la compañía siguió en operaciones de 1931 a 1981 cuando oficialmente cierra sus puertas. Posteriormente, en el año 2013, una marca que también maneja productos para mujeres afroamericanas que se llama Sundar Brands, compra los derechos para el uso de la marca CJ Walker. En 2013 hacen un relanzamiento de la marca y ahora lo hacen en Sephora. También el cofundador de esta marca que se llama Dimitri 2018, compra la casa de la CJ Walker en Nueva York. Y él lo que quiere hacer es un hub de emprendedoras afroamericanas en ese lugar. Ahora bien, vamos a la segunda. ¿La CJ fue o no la primera mujer millonaria? Hermana, no. Ella no fue la primera mujer millonaria. Y me voy a tener que mover la lengua. Porque a la Ash, ahí en verdad, en el otro video, la primera mujer millonaria. O sea, me la pelé. No fue la primera mujer millonaria. CJ Walker nació en un momento muy estratégico de la historia que fue la etapa de la emancipación. Recuerda, ella empieza su imperio cuando tenía 35 años. Entonces ya habían pasado 35 años de emancipación. En los cuales ya hubo un avance social y legal de los derechos de los afroamericanos. Eso no le pasó a toda la gente que estuvo antes que ella. Se calcula que hubo aproximadamente 6 y una millonaria dentro de este grupo. Pero que eran esclavos. Los cuales encontraron un valle en las tierras mexicanas de California. Entonces para un negro era muy complicado decir. Si hoy sabes que yo tengo tales cantidades de dinero. Muchas veces se utilizan los nombres de sus amos o de alguna persona de buena fe. Porque ellos no podían ostentar de ese dinero porque eran linchados. Inclusive si nos vamos por los hechos históricos. ¿Te acuerdas del personaje de Adi? Que fue la que primero tuvo la fórmula mágica. Se la puso a ella, etc. En la vida real se llamaba Annie Malone. Ella en realidad cuando conoce a CJ ya tenía un imperio bastante bien formado. Entonces históricamente no, no fue la primera mujer millonaria. Ahora bien, quiero retomar a Adi Malone. Ella se conoce aproximadamente en 1904 en San Luis. Hubo una feria, Annie trae sus productos. Y ella es así como que oye, ¿qué hacen sus productos? No, pues la crema mágica. Y hay una relación que fue en algún tiempo posterior. Más por correspondencia. Pero sí hubo una relación inicial. Ella toma los productos, la conoce. Un año después de sus productos ve una mejora en su cuero cabelludo. Y dice, ¿sabes qué? O a trabajar contigo. Trabaja con ella. Es una de sus representantes de ventas. Y posteriormente en 1906 se va a Denver a probar nuevos mercados. Ahí se casa oficialmente con Charles Joseph Walker. Y posteriormente ella cambia su nombre a CJ Walker. Recuerda que estamos en una etapa en la que la mujer todavía no puede votar. Para CJ Walker fue súper importante tener esa figura o esa esencia masculina. Tanto en su nombre como en las actividades en las que ella operaba. Pero efectivamente sí se roba la fórmula. En el sentido de que era la misma crema pero le hizo ciertas mejoras. Le puso aceite de lavanda, crema de petróleo. Que la ayudaron a que olía diferente y tuviera otro tipo de resultados. Ella lo aceptó, o sea, nunca lo negó. No como tal de que era la que se robó la fórmula, ¿verdad? Pero sí hubo una confrontación a través de correspondencia de los productos. Y también en su marketing de Annie decía, ay, no compres imitaciones, este es el original, etc. ¿Qué le podemos atribuir a CJ Walker que es único de su persona? Tú puedes tener un producto que es bueno. Pero alguien puede tener una visión mejor y expandir ese producto y hacerlo de una manera increíble. No solamente retoma cómo se hace un método para la utilización de un producto y cómo capacitar a la fuerza laboral de ventas. También desarrolla catálogos que se van a estar repartiendo vía correo. Y también se expande internacionalmente. CJ Walker pasó por México. Perse no se tiene un registro si ella entró específicamente a México, pero sus productos... Ella pone los cimientos y especificaciones de las franquicias. Imagínate, Annie se quedó con la parte de voy a tener vendedoras para que posicionen mi producto y voy a tener la técnica de venta de casa a casa, ventas directas y ventas por recomendación. CJ se va, ok, tengo la estrategia de puerta a puerta, la estrategia de distribución. Ahora mi relación con mi vendedor no va a ser una comisión, sino ahora va a ser de socia. De yo soy tu proveedora y tú posicionas mis productos. Por último, y algo que no se habla de manera muy abierta en esta serie de Netflix, es la crítica. Hay un personaje que se llama Booker T. Washington que fue muy cercano a ella y él fue el que le lanza la crítica y le dice, a ver CJ, eres una mujer afroamericana que quieres hacer cosas que los blancos hacen, de tener el cabello largo, el cabello liso. ¿Qué tan benéfico es que estés empujando esa agenda a través de tus productos? Es una inspiración para mí el verlos tan pulcros, tan bien cuidados, porque por mucho tiempo nosotros fuimos negados de esa tanto salud higiénica como salud mental. Entonces lo que quieres es fortalecer a las mujeres y empezar a asociar la belleza con la limpieza. Creo que es una agenda interesante que empuja a la marca y que al final del día no es solamente un commodity per se, pero también se convierte en un estilo de vida. Entonces cuando una marca te acompaña en tu cotidianidad y se convierte en parte de tu rutina y en parte de ti, tiene más posibilidades de triunfar, como lo hizo ella. Esto ha sido todo por hoy. Estos son los amigos parroquiales. Cuídense mucho, los quiero, los amo. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!